En estos momentos, literalmente con el chancho al hombro, estamos acá en el backstage viendo cómo Chancho en Piedra habla con la organización del Festival de Longa B. ¿Dónde? ¿Miró? ¿Aquí o acá? ¿Aquí o acá? Aquí nos está colaborando. ¿Cómo estamos, Marcelo? La verdad es que yo lo único que deseaba es que volviera a las notas, estábamos listos, pero justo te pillamos tomando una chela aquí y cagamos. Nosotros estamos acá, en nuestro lugar favorito, los stands, donde nosotros venimos normalmente a disfrutar comida, bebé estil y a saludar a la gente. A ver, caballero, usted nos dice que es mejor anticucho. ¿Qué tiene su anticucho? O sea, perdón, ¿es tan anticucho? No, el mejor anticucho estará aquí, de saludos nevados. Con puros perros de Longa B. Un kilo de carne, un kilo de carne, el palo se quebra. Nosotros vendemos todos los productos fermentados, como la kombucha, que está muy de moda, que es una bebida probiótica, que lo que hace al final es alimentar tu bioma, tu flora intestinal, y porque uno come, es lo que come, y el alma es lo que uno gusta. Ah, yo no lo viste, le llamo a la mente. Estoy con el profe más aquí. Para los que no van a venir hoy día, para los que se van a ver de este evento, hoy día viene Bombo Figa, la Princesa Alma, la Moral Distraída. Próximo año, Festival de la Voz, el Longa B. El Longa B canta, se llama. El Longa B canta, que yo estoy de año. El próximo año se va a hacer el Longa B, va a ir. El Longa B, va a ir, 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 va a ir. El Prisas, trato de imitar tu voz así como diciendo, ¡Mosco, Yakuza! Sí, fijaos que ves que me imiten a mí, suena más parecido a la epidemia que a mí. Con Alfredo acá tenemos una propuesta que nosotros queremos hacer una banda tributa a ustedes. Y tenemos dos nombres tentativos, Porcino a las Rocas o Pick in the Rock. Porcino a las Rocas mejor, pero puede ser mal interpretado. ¿Qué se espera para tu rutina de hoy en la noche? Lo que finalmente la gente me ubica es que soy un sex machine, digamos. Un fan suyo. Nosotros lo conocemos como Cojo TV. Cojo TV, espectáculo, estamos cubriendo hoy día. Yo soy tu fan número uno. Y bueno, estoy emocionado, casi ya no me está. Ya, perrito, no llorí. Levanta la voz porque mira, están aprendiendo, les he enseñado harto ahí. Les bajan la página cada rato y se cargan al chancho. Saludos a Papi Ricky. Yo soy tu fan número uno. El encuentro más esperado por toda Latinoamérica Unida. Iván Valdivia, José Luis Lara, ex Valdivia. ¿Quién dijo que era ex? José está con el pase en su poder, así que si algún medio lo quiere contactar. Ve aquí atrás, también tenemos un familiar de don Iván Valdivia. Don Iván, yo lo quiero mucho. Menos mal que me querí, güey. No, está hablando con los medios en estos momentos Gustavo Becerra. Tuve una difícil presentación, se bajó de forma anticipada el escenario. Pero te bancamos, guatón de la fruta. Y Julio César no nos pescó, pero ya lo vamos a agarrar. ¡Jolito! Espera, deja que se saque una foto. Sí, po. Estamos, Julito. Estamos en vivo. Que yo siento que usted queda como payaso. Pero es tu amigo. Vivo siempre. ¿De dónde se conoce? No, no es conocido. ¿Todo tu servicio va a Ginés? ¿Va a Ginés? De la bio, vivo, vivo. Qué buen notero sacamos acá. Gracias, Julita. Cuénteme. Primero que todo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé qué deserro esto. La gente está chistando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gustavo, bien se afirmó la gente como en medio del escenario desconsenchan algunas pifias y todo. Pero cuando terminamos y lo presentamos y la gente lo odió toda. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ver qué tan prendida está la gente acá en Longavio. Vamos a hacer cualquier estupidez. A ver si es que nos hagan gancho. Mirá, la vamos a tener trabada la gente. ¿Tan perdidos? ¿Hace cuánto tiempo no nos acaba de bailar a un hombre tan feo como yo? Voy a bailar con la ceja rosa. A ver si queda con Quito. Amigo, ¿qué tal el festival? Muy bueno, muy bueno. Calidad. No se le ve la cara. Dígame. Esto está saliendo internacional. A todos los países de Chile. ¿Dónde están los chilenos? ¡Ya, mierda! A todos los países de Chile, hermano. Y vemos acá una fila larga que parece que es para ir al baño, no sé. Amiga, ¿te podemos molestar un momentito? ¿Para qué están en esta fila para ir al baño? Para sacar una foto con la princesa Alba. Después de celebrar tu cumpleaños acá en Longavio, frente a más de 5.000 personas. ¿Dónde te gustaría volver a celebrarlo? ¿Con público, en privado, con tu familia, con tu pololo? Eso, yo creo que voy a estar como tres días seguido celebrando porque estuve toda esta semana trabajando. Así que voy a estar un día con mi pololo y un día con mi familia. Y la estadística dice que en 20 años más, la mitad de los chilenos de este país van a ser hijos de los extranjeros que llegaron hoy a nuestra machia. Así que mírense bien ahora porque después no se van a reconocer. Nos quedó una duda, bueno, vemos distintos símbolos, medallitas. ¿Podría, sí, de qué se tratan y...? La viota de Viña, que recuerda Viña. La insignia del partido al cual pertenezco, esta es la bata, es la bandera Mapuche. La verdadera bandera Mapuche, para los que no sepan, con la estrella de ocho puntas, con la que entró Belancharo a la batalla de Curalava. Puta, tendría que haber una charla, una clase acá, no vamos a llegar. El símbolo Mapuche y el bombo que me acompaña durante toda la vida. Nos damos cuenta, bueno, está la ropa blanca, de a poco la barbita también está empezando a combinar. Sí, o sea, la dejez del perro, primero la barba y después el resto. Gracias, bombo. Tengo ganas hasta uno, te puedo contar. También le agradecemos a ustedes, por supuesto, a los medios de comunicación de Linares, que han sido posibles, que hoy día tengamos una cobertura espectacular acá en nuestro festival Longavicanta. Muchas gracias, pues. Así que un llamado a atención, fiesta de la independencia, nunca nos tenían cóctel. Aprende, Longaví les da 20 patas en la raja. Cerramos la primera nota del 2020, Consuelo. ¿Emocionados? Sí, porque ya vamos a volver, por fin, después de tanto tiempo en activos, por fin volvimos con las notas, así que súper contentos por parte de nosotros. Como diría Dama Gratis, no quieren bajar y no saben cómo hacer. Vive Linares, lo más grande. Salca, ahí quedaste. Juan Carlos Díaz, no seas weón.